Me están diciendo que amanecen chuecas, torcidas, contracturadas, es que están esterezadas, están ansiosas y se me están deprimiendo. ¡Relájense! Para la relajación vamos a hacer un secreto maya guardado por los siglos de los siglos. Es el estiramiento de campache. Primero tienen que saber qué es el campache para que lo puedan estirar. No, no tienen pelos el campache. Les voy a enseñar algunas partes del cuerpo para que sepan de qué estamos hablando. Este es mi pol, este es mi ni, este es mi xi, este es mi chuchú, este es mi tuch y este es mi pirish. Hay pirishito, hay pirishote, hay un pirishón. Eso sí, el campache se ubica arriba del pirish. Campache, pirish, pirish, campache. Van a poner su hamaca al ras del piso. Previamente ya trapearon el piso porque estamos en casa sin nada que hacer. Trapeamos, ok, trapeé su marido. Ocúpese, señor, colabore. Nos ponemos de espaldas a la maca, que se nos vea el pirish. Agarramos la maca y giramos. ¡Así! Piense que va viviendo, ¿eh? La maca debe quedar abajo del chuchú. Ya que nos la amarramos acá, jalamos hacia abajo. ¡Despacio! ¡Despacio con suavidad! Calamos, después nos vamos a ir hacia atrás. Juntamos los pies y estiramos. Hacemos cambré porque todas somos bailarinas. Atrás el cambré. Y el último. Bajamos hasta el campache. Jalamos, jalamos, jalamos. Nos agarramos y este lo vamos a hacer adelante. Juntamos los pies y estiramos. ¡Eso! Vamos abriendo los brazos. ¡Así! Ya saben, pongan su hamaca, quédense en casa. Háganme el reto. Estiramiento de campache. ¡Mare, qué rico!